El Parlamento Nacional, Marilena Odeasco, adelante por favor. Nicolás, buenas tardes. Y Nicolás, a propósito de estas declaraciones del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, quien señaló que se retira de fútbol si es que en el Congreso se aprueba una ley para la no reelección de los parlamentarios, ha tenido aquí reacciones por parte de los legisladores. La mayoría se han coincidido en señalar que lo que intenta Burga es desviar la atención con esta especie de reto. Aquí tenemos estas declaraciones, Nicolás, de varios parlamentarios sobre el particular. Hay que entender que él dice, por ejemplo, que representa la democracia del fútbol peruano, cuando el 98% de peruanos está contra de su tercera reelección. Es decir, acá también es sumamente grave que él prácticamente haya tachado al comité electoral. Es decir, en el fútbol peruano hay un amo y señor que se atreve a ir contra el 98% de los peruanos y esta vez también reta de mala manera al Congreso de la República. En su casa, como se dice popularmente, es su chacra la Federación Peruana de Fútbol, pero nos veremos más adelante. Los congresistas estamos trabajando, hay muchas cosas por hacer, inclusive dentro de la ley del deporte. Hay un ejemplo en la ley universitaria. Se habla tanto de las instituciones públicas como de las privadas. En este caso, las federaciones deportivas son entidades públicas y privadas para algunos. Pues para ellos también va a haber. Esto es una falta de seriedad absoluta. Está mezclando papas con camotes y esto está mal. ¿Correcto? De la misma manera rechazo entonces que algún congresista pise el palito y caiga en el mismo tema. Entonces yo lo reto a lo siguiente. Por Dios, estamos hablando del fútbol peruano. Yo amo al fútbol peruano y así como yo hay millones de peruanos que merecemos respeto por el cariño que le tenemos a este deporte y por lo que le hemos entregado tanto tiempo. Pero de la misma manera, el Congreso de la República merece respeto también. Así que ante dos instituciones y realidad del país que merecen respeto, eso es lo que reclamo. De Burga y de todos. Respeto. Esto es un tema que hay que tratarlo con seriedad. Y esta nueva payasada en este circo que estamos viendo todos no se debe tolerar siquiera.